Islandia vota. Elecciones presidenciales este sábado en la pequeña isla nórdica, el segundo país europeo que tras Serbia celebra unos comicios en plena pandemia del coronavirus. El actual presidente Gundy Johansson es más que favorito para una reelección que parece segura, aunque como él mismo se ha encargado de decir, los sondeos no son las elecciones. Por primera vez en la historia del país, un opositor desafía al jefe de Estado al término de su mandato. Se trata del empresario Gudmundur Frankin Johansson, cuyas posibilidades son prácticamente nulas. Las presidenciales en Islandia son a una sola vuelta, aunque el cargo es protocolario, el sistema político islandés reserva al presidente una función fundamental. Tiene el derecho constitucional de bloquear la promulgación de una ley y someterla a referéndum.